Yo creo que la oposición tiene garantizado el derecho de manifestación. Estamos construyendo una auténtica democracia, no una dictadura. Segundo, y está quedando demostrado cada vez más, de que existe el conservadurismo, en lo político y en el pensamiento. Yo creo que desde el principio eran ciudadanos disfrazados de militantes, los simpatizantes de los partidos conservadores. Y ahora se está aclarando más. Tienen todo su derecho, merecen todo nuestro respeto. En lo que corresponde a nuestro informe, ¿qué les puedo decir? Estoy feliz, feliz. La gente muy, muy contenta, porque no solo es el número de asistentes, sino el ánimo. La gente estaba entusiasmada, contenta, pero hice muchos esfuerzos por resumir. Presidente, ¿y qué le reportaron sus colaboradores en torno al comportamiento que tuvieron algunos de sus seguidores en el evento con los periodistas? Supe, hoy por la mañana me informaron que te agredieron a ti. Y lamento mucho que haya sucedido esa agresión y, desde luego, repruebo esa actitud. No se debe de agredir a nadie. Y ustedes cumplen con su trabajo. Eso, en vez de ayudar, perjudica. Eso sí lo hacen. Supuestamente para ayudar a nuestro gobierno, yo digo aquí que en vez de ayudarnos, nos afecta. Además, son conductas reprobables. No debe haber agresión a nadie. No violencia, de ningún tipo. Para nadie. Este es un movimiento que ha sido, es y será pacífico. Estas cuentas de Twitter, de las redes AMLO, pues nos están viendo así. Y a mí me gustaría, pues si usted ve a la prensa como un adversario, como un enemigo, si hay libertades para poder hacer nuestro trabajo, para poder estar reporteando. Hay libertades amplias. El periodista no debe de estar al servicio del poder. Ya, que quede claro. No hay ningún periodista que reciba dinero del gobierno. Punto.